Muchas gracias, señor Presidente. Hoy quiero referirme a la seguridad de Ciudad del Plata. Y en especial me quiero solicitar dar mi total apoyo a las personas que hoy se están movilizando a la altura del peaje en pos de pedir una mayor seguridad para intentar parar la ola de homicidios, rapiñas y rogos que están sucediéndose hoy en estos días en Ciudad del Plata. Es increíble que el Ministerio del Interior y el Ministro no tenga claro que todos los años en Ciudad del Plata y en estas épocas se vive la misma situación y la gente pasa el mismo sufrimiento. Todos los años se retira a la republicana que generalmente se retira durante toda la temporada de verano y se manda a cuidar y prevenir la zona costera, los balnearios. Y está bien, pero no se puede dejar abandonada a una población de 50.000 habitantes prácticamente sin policía, prácticamente sin cuidado. Hoy la gente se manifiesta y se manifiesta en su derecho y se manifiesta por algo que verdaderamente tiene razón. es increíble que desde hace muchos años, muchos años, se viene gastando fortuna en sistemas de investigación, en policía de narcotráfico, prevención de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los narcotraficantes siguen creciendo. Cualquiera sabe dónde están las bocas de pasta base. Vas a cualquier barrio y todo el mundo sabe dónde están las bocas. Pero sin embargo, la policía no sabe. Y cuando cae y llega, por algún motivo, en las bocas no hay nada. Por algún motivo, cuando cae a las bocas, no hay nada. Pienso que la policía debiera hacerse una gran investigación interna a ver cómo es que están pasando esas cosas. Y yo lo digo enojado porque Ciudad de Plata es mi ciudad. Y lo digo enojado porque no puede ser que todas las mañanas mujeres que salen a trabajar tengan que volver para su casa llorando y sufriendo porque le arrebataron la cartera, porque le arrebataron el celular. Lo mismo con los chiquilines de estudiantes y los comerciantes cuando abren su puerta, superditados a que les pase cualquier cosa, sabiendo que un policía va a demorar mucho rato en llegar. Todos los años es el mismo lloro, el mismo reclamo y el mismo sufrimiento de la población. Un ministro debe saberlo y los asesores deben saber que cuando se aprieta en un lado, la delincuencia corre para otro lado y ahí tiene que estar ella. Y sin embargo, no está. Saben bien que Ciudad de Plata es un lugar muy especial y muy fácil de ir a generar ese tipo de delincuencia. Yo pienso que si las autoridades no son competentes y que se me enoje cualquier compañero, si no son competentes en prevenir esas situaciones y darle una mayor seguridad a los vecinos, deben de pasarlo así a personas adecuadas. Tanto un jefe de policía como un ministro como un director de cualquier división de la policía, tiene que tener claro las cosas que pasan y más cuando pasan todos los años. Y tiene que tener claro de que hay lugares donde hay que prestar una importante atención y dotar de más policías. El país gasta mucho dinero en cosas innecesarias y tiene que tomar 5.000 policías más que lo tome, pero que le brinde seguridad a la gente. Y si tiene que cambiar directores en direcciones que no han dado resultado y no han conseguido los frutos que se debe de conseguir como es en la parte del narcotráfico y prevenir el narcotráfico que es el que ha corrompido la sociedad, entonces hay que cambiar. No importa los grados que tenga, si no cumple los requisitos y no se baja la delincuencia, hay que cambiar. Hay que ser duro en eso. La seguridad del trabajador está primero. La seguridad del ciudadano que aporta y sustenta el Estado está primero. Yo pido que mis palabras vayan al Presidente de la República, al señor Ministro y a la Comisión de Seguridad del Parlamento y a la prensa en general. Muchísimas gracias.